Aplausos Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón, queman mis sentimientos, ahogan mi corazón. Y queman mis sentimientos, las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón. Y queman mi sufrimiento. Aplausos 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 Aplausos